Namco Bandai se dio especializando en ofrecernos RPGs de corte japonés. Se hace poco se encargaron de distribuir Ni No Kuni, la ira de la bruja blanca, y pronto nos presentarán Tales of Shilia. Ahora nos centramos en Time and Eternity. Esta producción, desarrollada por Image Epoch, mezcla personajes anime en 2D con entornos en 3D, y nos sitúa en una boda. A riesgo de que el tema pueda sonar un poco cursi, la verdad es que el juego tiene su qué, introduciéndonos en una aventura interesante, aunque floja en varios aspectos. El juego arranca con un prólogo que sirve para presentarnos a los protagonistas, entre ellos los dos que van a realizar las nupcias, Zack y Toki. Tras los primeros instantes de conversación, que también nos sirven para seleccionar las primeras frases de diálogo, pronto nos situamos en la celebración de este sacramento, pero justo en el momento del beso, somos atacados por unos extraños ninjas. La sorpresa viene dada por parte de Toki. Gracias a su otra personalidad, llamada Towa, puede regresar al pasado, concretamente meses atrás, con el fin de investigar quién se esconde ante tal ataque. Aunque el viaje temporal salvará a todo el grupo de amigos, Zack tomará por error el cuerpo del pequeño dragón Drake, quien acompañará a las personalidades Toki y Towa, siendo protagonistas principales de la aventura. Para hacerlo más interesante, ambas personalidades tienen sus propias aptitudes ante la lucha, tomando alternativamente su control al subir de nivel, es decir, una de las personalidades para los niveles impares y otra para los pares. El movimiento del personaje se realiza con el stick izquierdo, realizando los ataques principales con el botón círculo. Los ataques son en tiempo real, y dependiendo de si estamos lejos del enemigo o cerca, realizaremos uno u otro. Al principio serán ataques básicos, pero pronto iremos asignando movimientos especiales a los distintos botones del pad. Podremos activarlos siempre que tengamos rellenada la barra superior con los combos exitosos que hayamos realizado. En ciertos enfrentamientos, y según el estado del rival, dispondremos de un superataque especial a realizar cuando aparece en grande el botón círculo en pantalla, desplegando entonces un poder arrollador tan destructivo como vistoso. El seguidor habitual del género echará en falta, eso sí, una mayor profundidad de juego, pues al principio los combates pueden hacerse bastante mecánicos y repetitivos. Los primeros enemigos de los combates aleatorios que nos aparecen casi no ofrecen resistencia, siendo puestos a prueba principalmente por el número de enemigos, combatiendo uno por uno contra varios de ellos. Contrariamente, los enemigos propios de las misiones serán un buen reto, obligándonos a revivir el combate varias veces dada su dificultad. Durante los combates, una especie de reloj en la parte superior derecha indica los golpes que recibimos en rojo y los verdes los que damos, señalándose encima y con puntos blancos cada uno de los ataques que se realizan por ambas partes. Ganamos más puntos de experiencia, dinero y demás extras según nuestra eficacia. Como marcan los cánones, iremos mejorando nuestras aptitudes, así como ampliando los miembros de nuestro equipo, seleccionando qué miembros queremos que nos acompañen. El extenso mapa del mundo indica la zona a la que elegimos ir, siendo el punto rojo del mismo nuestro hogar, al que retornar para validar las misiones completadas. Los puntos verdes indican las misiones realizadas, los grises lugares donde ir, y los azules nos abren nuevas zonas anexas del mapa. Por su parte, el punto naranja indica la zona de tienda donde abastecerlos. La mayoría de las localizaciones, o sea los puntos del mapa, resultan extensas, tanto que incluso habrá pequeñas piedras con las que transportarnos de una zona a otra de la misma localización. Además de los enfrentamientos al azar, es posible encontrar tesoros de diversas índoles, algunos de ellos señalados con un icono en forma de estrella. A grandes rasgos, podríamos decir que estamos ante un producto interesante, pero eso sí, más dirigido a los jugadores esporádicos, pues los habituales al género encontrarán una falta de profundidad en la historia, una mecánica algo repetitiva en los enfrentamientos, una historia algo floja, poca variedad de enemigos y una curva de dificultad con bastantes picos. Amén de un aspecto gráfico que, aunque convence al principio, muestra un acabado mejorado, con escenarios algo vacíos. Un producto irregular que baja algo la calidad de los últimos JRPG que nos ha ido distribuyendo Namco Bandai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!